Varios ciudadanos de la ciudad de Puerto Viejo se unieron a la Fundación Río Verde e hicieron una minga bajo el puente Velasco y Barra. Bueno, el motivo de esta minga aquí en el puente Velasco y Barra pues es darle un matiz de limpieza a la ciudad, que la gente se concientice de que todos somos Puerto Viejo y que es un deber, es un deber de todos limpiar nuestro río y no ensuciarlo. Entonces en este momento pues queda limpio lo que es el puente Velasco y Barra, todos sus alrededores y queremos que lo mantengan así. ¿Y siempre seguirán haciendo estas mingas aquí? Esperamos que sí, por supuesto, lo vamos a hacer siempre que Dios nos permita hacerlo y con mucho gusto, sin ningún tipo de tinte político porque lo estamos haciendo. ¿Cuántas fundaciones están unidas a esta causa? Bueno, aquí hay una fundación solamente que está en esta causa y por supuesto pues todos estamos colaborando con ella. Todo lo que es una causa positiva para la ciudad, para el medio ambiente, estamos nosotros dispuestos y predispuestos a ayudar en lo que más se puede. Esta actividad la vienen realizando desde hace unos meses atrás y ya llevan varios puentes limpios. Esta es la tercera minga que están trabajando, bueno, hoy me uní a ellos, ya llevan dos mingas, ya han trabajado dos puentes, han quedado ya limpios, esperamos que no, que haya un poco de conciencia social y no se vuelva a ensuciar. Y estamos aquí para hacer una labor que, como dije, al principio es de todo. Bien, ¿qué fundación es? Fundación Río Verde de Puerto Viejo. Bien, ¿hace cuánto tiempo están haciendo este trabajo aquí? Más o menos unos dos, tres meses. La iniciativa viene ya desde mucho antes, se han estado haciendo muchísimas otras estrategias para poder lograr esto. Y este es el cuarto puente que hemos recuperado, estamos interviniendo este, no creo que alcancemos el puente El Salto, pero quedará para una próxima minga. ¿Lo van a seguir haciendo en diferentes partes? Sí, espero ya un mes más terminar los siete puentes. Y esos son los proyectos. ¿Cuántas fundaciones están trabajando? Sí, por ahora sí, como estamos con recursos propios, estamos haciendo autogestión, sobre todo, entonces ahí vamos, pero estamos en acción, eso es lo importante. Finalmente le dejan un mensaje a la ciudadanía para que tomen conciencia con el cuidado del río Puerto Viejo. Bueno, yo les di un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de confraternidad, que nos unamos en este hermoso proyecto de limpieza de los ríos, de cuidar el medio ambiente, por supuesto, para que no se lo siga ensuciando, sino al contrario, cuidarlo. Es un deber de todos y de todas. Pero por favor que nos ayuden, necesitamos ayuda. Los hijos verdaderos de Puerto Viejo lo necesitamos aquí. Con imágenes de Josep Mera, informó Wendy Marcillo.